Solo explosiones radicales Los tipos rudos normalmente no miran las explosiones Pero con tantas es difícil no hacerlo Bombas, frijoles y bolas de fuego estallarán esta semana Me está describiendo este modo de juego básicamente como un apocalipsis explosivo Y la verdad es que me gusta, suena bastante bien Vamos a jugar una partida y parece ser que el modo de juego está basado en bomba, ¿no Mo? Bastante curioso, no suele pasar creo que muy seguido esto Y a ver, ¿qué tenemos? Del equipo de las plantas tenemos a Guisante, a Mazorca y a Boca de Dragón Recientemente jugué al Guisante por la nueva bomba esta que conseguí de sombrero A Mazorca lamentablemente no la tengo ascendida Así que con el disfraz este dorado chicos, vamos a sacar a Boquita de Dragón A ver si sale una buena partida Viendo al equipo creo que lo que más está jugando es Boca de Dragón, ¿eh? 100% Uf, espera aquí Vamos Vamos Cuidado Está a un toquecito, ¿eh? Espera No, 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 no Uf, le alcancé a ganar con 18 de vida Vamos a ver Está a un toque ¡Oh! El tiro al aire que sí le dio 3 a 0 Y creo que hemos ganado como en 5 minutos o menos ¿Qué clase de atropello fue ese? Vale chicos, nos toca ahora del bando contrario Si van a sacar muchas bocas de dragón, ¿con qué lo podríamos manejar? Es que no lo sé Está difícil, está difícil Voy a sacar un héroe de acción Pero esta vez el de hot dog Porque el de unicornio siempre lo utilizo Es el que siempre repito Así que para no hacerlo Vamos a sacar el de hot dog A ver qué tal Vamos a ver si podemos reventar esta partidita Esta vez sí desde el principio Seguro van a venir por aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Aquí Vamos Nadie quiso entrar, ¿eh? Nadie quiso entrar Espera No sé si iban a entrar, sí o no ¡No me han visto! ¡No! Estaba yo en la esquinita Nadie me vio Nadie me vio Bien, pues saqué tres kills ahí En plan rapidín Esta partida empezamos fuertes, ¿eh? Uy, no Uy, no Uy, no Vale, perfecto Ahora lo pasito que nos llamamos Creo que va a pasar uno por ahí ¡No! Lo tenemos en la espalda Vale, me tengo que ir de acá Me tengo que ir de acá Porque como Como una boca de dragón Estás muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Como una boca de dragón! Te tome por la espalda Ya está No puedo creer que me hayas hablado con 14 de vida Ya me estoy regenerando Voy a volver a reposicionarme en la pelea Vale Vale Cuidado Cuidado Bombita Perfecto Rachita de 6 Uy, cuidado que por ahí hay un guisante Cuidado Vamos No puede No lo eliminé Vale, ahí está Rachita de 7 A ver si puedo sacarme una rachita Es que es difícil, ¿eh? Con tantas bocas de dragón ¡Ay! Demasiado peligro muy cerca ¡Ay! Demasiado peligro muy cerca, ¿eh? A ver si lo mata él ¡No lo mataste! ¡Bro! ¿Pero por qué no lo mataste? Vale, bien Le dio miedo No lo sé Vale ¡Ahora! ¿Por qué? ¿Por qué no le dan los misiles? ¿Les tiré a todos los que estaban ahí? Vale ¿Usted qué? Este es un bot Este es un bot Es un bot Calma Vamos a echar un poquito para atrás Bien Perfecto Esa bombita Bien ejecutada Viene otro detrás Calma No me tengo que ir de acá ¡Oh! Si le dio Otro más Dios, racha de 12 Espérate, espérate, espérate Que esta racha puede ser buena, ¿eh? Ojito Que esta racha puede ser buena Uf, estoy Estoy controlándolos muy bien, ¿eh? Estas bocas de dragón Las estamos maniobrando muy bien Ay, ay, ay Ay, ay, ay Alguien me está disparando ya Ay, alguien me está disparando ya Cuidado No, 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 no No me tengo que ir de acá No, ya saqué nivel 10 Ya saqué nivel 10 Voy a desversar toda la experiencia Necesito curarme ahora Necesito regenerarme Pero un poco ¡No! 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 ¡No lo vi venir! Racha de 15 perdida No sabes cuánto me duele eso Esto lo van a pagar muy caro, bro Esto lo van a pagar muy Pero que muy caro, bro Pude haber puesto Había uno como estos, creo O era una maceta No estoy seguro Creo que era No, creo que era una maceta ¿Eh? Ah, tenía que haber puesto algo Para curarme ahí Sí, era una maceta Mira, era esa que estaba ahí Olvídalo, olvídalo No, no pude hacer nada Vamos Perfecto Rachita de 3 Rachita de 3 otra vez Chicos, creo que puede volver a juntar Mi racha de 15 Y va muy bien encaminado Y va muy bien encaminado Y sacó un desafío de estrellas Muy cuidado Oh, sí me dio Cómo Dios, esa cosa está súper rota Bueno, bueno Atención a esta partida Que tal vez se puede prolongar Y si se prolonga Puede ser una de esas épicas ¿Recuerdan Garden Warfare 2? Bomba Nomo Esas partidas donde nos íbamos 2 a 2 Donde la cosa estaba empatada Y donde se armaban Las batallas campales Más brutales Pues puede ver Se puede dar el caso Se puede dar el caso No lo vería raro No sé cómo sobrevivía eso Casi, casi Esto podría ser una masacre Chicos Atención Atención Porque la partida Parece que no Pero Se podría tornar Para Partidón Se podría tornar Para Partidón Calma, calma Me voy a concentrar Me voy a poner focus Porque Puede ser Puede ser partidaza ¿Eh? Lo digo en serio Podría ser Hemos arrancado Muy, muy, muy bien Uf ¿Por qué estos están aquí conmigo? No lo sé Sube Sube Ah, está ahí Vale, calma Vale Ah, vale Es un suscriptor Ah, vale Me encontré aquí Creo que unos suscriptores Que me están poniendo mensajitos Creo que sí ¿Eh? Creo que sí Me encontré unos suscriptores aquí Vale, pues chicos Están poniendo la primer bomba Porque nosotros estamos muy lejos Voy a tratar de ir ahí Y de ahí A ver si puedo aportar algo A ver Vamos a ver No sé si podamos No hay nadie Perdimos la bomba Perdimos la primer bomba Por básicamente Por básicamente No defender esto Básicamente Por estar por otro lado Vamos Tengo otro aquí Tengo otro aquí Tengo otro aquí Está ahí No te vas ahí Amigo Bien Otra rachita de seis ¿Cuánta racha llevaría ya Si no hubiera perdido la Primera? Tengo otro en la espalda No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Le doy la vuelta! Y eso que falló Un montón de tiros Y me mató Creo que otro Sí, creo que estos son suscriptores ¿Eh? Porque míralo Están todos juntos ahí Queriendo me poner La reanimación Voy a traerles un cohete Vale, ya está Venga chicos Llegamos con la partida No puedo perder mucho tiempo Ya perdimos una bomba Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto Ojo a esto No voy a perder mucho tiempo Porque ya perdimos Ya perdimos una bomba, ¿eh? Quito esto No sé si vaya a entrar Vale chicos Tenemos que ir a quitar esto, ¿eh? Vale Hay que quitar esto Hay que quitar esto 100% Vale, ya está Ya está No podemos perder, ¿eh? De momento no estamos confiando Pero no podemos perder esto No podemos perder esto No podemos perder De hecho deberíamos de poner el Deberíamos de poner el 1-1, ¿eh? Yo creo que lo más correcto aquí sería Poner el 1-1 ¿Esto es qué? ¿Le vas, bro? Vale, bien Que lo tome él Te vamos Te voy cuidando, bro Te voy cuidando desde aquí Tengo uno en la espalda A ver, ¿a dónde crees que vas, bro? ¿A dónde crees que vas, bro? Bien Uy Es que tenía que Tenía que Bueno, bueno Voy, 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 voy No Ah, sí lo tomó, ¿eh? Voy, 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 voy Vale, está aquí, está aquí, está aquí Bien eliminado Vamos Vamos No puedo creerlo A toda la gente que hay aquí, tú Vamos No lo sé, no lo sé, no lo sé Otro más Todo lo que Todo lo que viene ahí Dios Todo lo que viene ahí Lo que viene ahí es una locura Puedo contra todos Tal vez No lo sé No creo, no creo poder, ¿eh? Venían, venían demasiados Venía ahí Una estampida Vamos Venía una estampida De bocas de dragón, tú Tengo racha De 12 de nuevo No Todo lo que viene ahí Madre mía En serio, ¿eh? Madre mía En serio Esta partida, tú Madre mía En serio Esta partida, tú No Madre mía En serio Esta partida, tú ¿Qué está haciendo Esta partida? No entiendo nada No entiendo nada De esta partida Tremenda Masacre Dios Esta puede ser De mis mejores partidas Con héroe de acción, ¿eh? Atención, chicos Atención Nos quedan solo 5 minutos Mi equipo lleva la bomba Lo suyo sería Apoyar eso, ¿eh? Lo suyo ahora mismo sería Apoyar eso Vamos, vamos No, soltaron la bomba Hay demasiada gente ahí Es que es imposible Ganar las bocas de dragón Es imposible ganarles Es imposible O sea, voy a tratar De darlo todo Pero Está muy difícil Ahora mismo La situación Voy a tratar De darlo todo Dale, bros Quitar esa maceta Dale, quitar ese otro Dale, bien Estoy intentando, ¿eh? Pero Lo veo difícil ¿Dónde vas, bro? Dale Necesito que alguien lo ponga Que alguien lo Que alguien lo tome Yo, yo, yo Cubro Que alguien más lo tome Brother Necesito que alguien lo tome Please Vale, vale, vale Vente, vente, vente Yo, yo, yo Yo lo cubro 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 Vale, bien Eliminado Dale, dale, dale Es que es mucha gente Es la que hay Es mucha gente Es la que hay ahí Es difícil, ¿eh? Ahora mismo cubrir aquí Está complicado, ¿eh? Es demasiada La gente que hay ahí dentro Es demasiada La gente que hay ahí dentro En serio Vamos Es demasiada La gente que hay ahí dentro, ¿eh? Madre mía No me lo puedo creer Qué partida Es demasiada La gente que hay ahí dentro Qué clase de partida es esta Tengo otra racha de 12 Acabo de hacer una antes Acabo de hacer otra racha de 12 antes Y ya tengo otra, chicos No puedo creer Racha de 14 Vale, vale El equipo El equipo la puso El equipo la puso, ¿eh? El equipo la puso Hay que ir a apoyar esto Hay que ir a apoyar esto Vale, quiero apoyar esto Racha de 15 Buena de mi equipo, ¿eh? Vale Tengo racha de 16 Y perdí una de 15 antes, ¿eh? Y perdí una de 15 al principio ¿Esta partida qué? ¿Esta partida qué va a hacer tú? No sé Puede terminar esto en locura, chicos Lo digo en serio, ¿eh? Esta partida Puede terminar en una Tremenda locura Vale, quedan dos minutos Quedan dos minutitos Y ellos Y se están moviendo con la bomba Se están moviendo con ella Tengo que ir para allá Pero corriendo Ya de ya Ya de ya Ya de ya ¡Frenelo! ¡Uy! Un milímetro antes, ¿eh? Bro, bro, bro Cuidado Bro, pero cuidado Este me está mandando mensajes Y mira, por eso Vale, la quitó La quitó La quitó La quitó La quitó Bien jugado, team ¡Racha de 18! ¡Perdida! ¡Racha de 15! Como 2 de 12 Una de 18 Van a venir con todo, ¿eh? Vamos a ir para allá Vale Vale La quito La quito Perfecto, let's go Bien ¡Vamos! Otra rachita de 3 Tan rápido No me lo puedo creer Más ¡Ah! No lo veo por el fuego Está detrás de la línea de fuego Y no lo vi Chicos Quedan 15 segundos No sé si aquí queda en empate O nos vamos a tiempo A muerte súbita Posiblemente sea tiempo Posiblemente sea muerte súbita No lo sé Diría que sí Diría que sí Como en los viejos tiempos ¿No? No lo puedo creer ¡Uf! ¡Uf! Vamos team ¡Vamos team! ¿Me reviven? Sí, tiempo extra chicos El que ponga la bomba gana Lo suyo sería Aquí aguantar, ¿eh? Lo suyo sería Aguantar sin poner la bomba Ah, estoy muertísimo Ah, estoy muertísimo Lo suyo sería Aguantar sin poner la bomba Es decir Defender con todo Pero que la partida Digamos Que no se acabe ¡No! ¡No! ¡Ah! Todo porque Todo fue porque Me enfoqué en la morada Y no en la gris Que venía esta ¡Ah! Mi error, ¿eh? Bueno, da igual Da igual, da igual O sea, realmente Lo que ahora mismo voy a ver Va a ser la reacción A la partidaza que me hice Creo que pude haber durado más O sea, justamente Fueron los 15 minutos Me han dejado 15 minutos Sin ningún tipo De restricción ¡Oh! ¡Nuevo récord! ¡72 kills! ¡Dios! ¡Nuevo récord! ¡Nuevo récord! Lo hice en 15 minutos La masacre, chicos La masacre Mi equipo hizo 16, 14 Y yo 72 ¡Nuevo récord en el canal, chicos! ¡72 kills en 15 minutos! ¡Nuevo récord 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 en 15 minutos! CC por Antarctica Films Argentina